¿Qué tal? Soy Arturo Bucio Ibarra, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán en México. Fui alumno del Instituto en el curso interdisciplinario y quiero comentarles mi experiencia. Recibí durante el curso muchísima información, herramientas muy valiosas para la actualización de mis conocimientos jurídicos, pero lo más valioso de todo esto, de toda esta experiencia fue el haber obtenido la convicción de haberme convertido en un aliado de los derechos humanos. Convicción que he podido permear entre mis colaboradores y equipo de trabajo para que con las herramientas obtenidas y con esa convicción nueva podamos llevar a cabo productos con mayores estándares de justicia, con mejores estándares que permiten sentencias más justas en favor de la sociedad. Por todo ello, agradezco al Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Gracias.